¡Vamos a ir! Correo 10, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome, Estor y Nicolás Axel Pérez. Correo 10, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome, Estor y Nicolás Axel Pérez. Correo 10, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome, Estor y Nicolás Axel Pérez. Correo 10, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome, Estor y Nicolás Axel Pérez. Correo 10, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome. Correo 11, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome. Correo 11, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome. Correo 11, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome. Correo 11, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome. Correo 11, Ritmos Urbanos, Grupal Mix Juvenil, Guadalupe, Superdome. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!